¡Suscríbete al canal! Me habéis dicho que podía subir hasta el nivel 41, los he subido todos a nivel 40, no quiero problemas, no quiero perder a ningún Pokémon. Y además le he dado a Electro, está aquí, le he dado, creo que era la Garra Rápida, sí, aquí está, perfecto, le he dado Garra Rápida. Y no ha aprendido nadie en nuevos ataques, excepto que le he enseñado un nuevo ataque aquí a nuestro Monferno, a nuestro Marvik. Le he enseñado Puño Certero, este es muy bueno, la verdad, tiene 150, pero es tardío. Es decir, primero me preparo y después golpeo, y si mientras me estoy preparando me golpean, pierdo y no puedo golpear. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta en este combate. Y venga, ya sin más, vamos a entrar, vamos a ver qué tal se nos da la lucha contra Norman. A ver si me acuerdo por las puertas que entré, creo que fue esta, precisión, creo que sí, creo que fue esta. Y vamos a ver, defensa, sí, defensa me acuerdo. A ver esta otra, no, esta no, esta no, esta no, esta no la utilicé, así que tiene que ser esta. Fuerza, sí, fuerza lo que uncé. Y... vale, aquí solo hay una, así que es esta, la sala del líder, vamos para allá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, vale. Los súbditos tenían Pokémon de tipo normal, bastante fuertes en ataque y en defensa. Este combate puede ser muy, muy complicado, eh. Tengo pensado una estrategia, pero no sé si funcionará. Mmm, así que has conseguido hacerte con las cuatro medallas, estupendo. Como te prometí, tendremos un combate Pokémon. Darna, estoy tan orgulloso de poder enfrentarme a ti, pero un combate es un combate. Hale todo lo que pueda como líder de gimnasio para ganar. Darna, será mejor que tú también des lo mejor de ti. Venga, vamos, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a ver, a ver qué tal se nos da el combate. Por favor, que no perdamos muchos Pokémon, pero si nos perdemos, por lo menos que consigamos la medalla. Tauros, vale, empieza con un Pokémon que tiene un ataque descomunal. Vamos a ver, venga, venga, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Recuerdo que a Electro le he dado la garra rápida para que intente ser más rápido. A ver, hipnosis. No, es más rápido que yo, hace derribo. A ver, venga, 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 hipnosis, hipnosis. Bien, lo dormimos. Vale, esto es parte de mi estrategia, dormirlo. Vale, una vez que está dormido, cambio de Pokémon y saco a Marvis. Recordad que le hemos dado puño certero. Lo malo es que ahora mismo necesito un turno para cambiarlo y que siga dormido. Y el siguiente turno para que prepare el ataque. Vale, ahí está, sigue dormido, bien. No, Pokémon no, Pokémon no, Pokémon no. Lucha, 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 lucha. Vamos con puño certero. Y necesito que siga dormido, eh. Necesito que siga dormido. Vale, está dormido, perfecto, podemos atacar. Podemos atacar. Vamos. Venga, 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 venga. Ahí está, perfecto. Tauros debilitado. Tauros está debilitado. Puño certero tiene 150, pero el problema es que necesita un turno para prepararse. Milta, bien, vamos a utilizarlo igual. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar dormirlo y después utilizamos a Marvis. Venga, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver qué tal se nos da. A ver qué tal se nos da. Vamos, 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 vamos. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. Venga, hipnosis. Vale, hace atracción. Espero que Electro pueda hacer hipnosis. Vamos, duérmela, 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 Milton. Sí, me he enamorado, pero duérmela, 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 duérmela. No, vale. Esto va mal, esto va mal. Vamos con hipnosis. Cuidado, que imagen puede hacerme mucho daño, ¿eh? Vamos. No, 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 no. Tengo que dormirlo, tengo que dormirla. Aguanta, Electro, aguanta, aguanta, piel, aguanta. Duérmela, 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 duérmela. Bien, hipnosis, vale, uff. En el límite, en el límite. Estábamos en el límite. Vamos a ver, venga, cambiamos de Pokémon. Vamos otra vez con Marvis. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, 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 venga. Ahí está, sigue dormido. Bien, déjame hacerte el ataque, déjame hacerte el ataque. Puño certero. Sigue dormido, sigue dormida, sigue dormida, sigue dormida. Bien, está dormida. Vamos. Vamos, puño certero. Y... No, ha aguantado. Uff, lo ha aguantado, ¿eh? Lo ha aguantado. Vale, está en rojo. Pero, normalmente, si va a utilizar un restauro a todo, máxima poción o cualquier cosa de esto, lo va a utilizar ahora. Por lo tanto, si le hago el ultrapuño, no le voy a hacer todo el daño que debería. Creo que lo suyo sería hacer un puño certero, por si utiliza el máxima poción o algo. Y ese turno me lo ahorro. O sea, me permite utilizarlo. Así que, venga, vamos a ver, puño certero. A ver si he hecho bien o he hecho mal. Vamos a ver... Y... sí, he hecho bien, he hecho bien, he hecho bastante bien, he hecho bastante bien. Vamos a ver... Venga, ahí está, puño certero. Vamos, 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 vamos. Uff, se vuelve a quedar el rojo. Vale. No sé si se volverá a utilizar otra hiperpoción. Venga, venga, me la juego, me la juego. Ultrapuño. Vale, bien, ahí está. Miltan debilitado. Vale, hemos debilitado a Miltan. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Vale, un Snorlax. Vale. Sí, venga, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Lo malo es que no puedo utilizar el Electro ya para dormirlo. ¿Quién utilizo? Como tenga terremoto o algo, es que a Gorka... Y es que me lo revienta. A Gorka, digo, a Oberon. Voy a utilizar a Draco por si tiene terremoto. Porque así no le afecta. Y este turno me la ahorro. Vamos a ver. Venga, Draco. Confío en ti, Draco, eh. Vamos, Draco, vamos, Draco. Nivel 39. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lucha. Venga, ataque ala. A ver cuánto daño le hace un ataque ala. Y... Bien, bien, le hace daño. ¡No! ¿Por qué tienes puño hielo? ¿Por qué tienes puño hielo? ¿En serio tenías que tener puño hielo? Vamos con otro ataque ala. A ver... Bien, 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 bien. No, me voy a utilizar puño hielo. Lo aguanto. Draco, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Bien, lo aguanto. Vamos a ir a Bocajarro. Cárgatelo, cárgatelo. Cárgata Snorlax. Y... Snorlax debilitado. Bien. Vale. Vale, bien, 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 bien. Da igual que me baje la defensa y el ataque. Porque Snorlax está debilitado. A ver... Un Slaking. Uf. Vale, Slaking. ¿Qué utilizo para Slaking? Voy a utilizar a Marvy. Slaking puede holgazanear y eso nos puede venir bien. Vamos a ver... Venga, creo que soy más rápido que él. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Slaking nivel 41, eh. Vamos con un ultrapuño. Vale, soy más rápido. A ver un ultrapuño cuánto le quita. Uf, qué poco le quita. Contador. Aguanta, 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 aguanta. Bien, lo aguanto. Vamos a hacer un puño certero a ver si holgazanea. Espero que holgazanee. Venga. Bien. Perfecto. Puedo hacerle el puño certero. Vamos... Casi, 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 casi. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tiene una valla cidra. Se ha recuperado muchísimo, eh. Vale, necesito recuperarme yo. Necesito recuperarme yo. Tengo refrescos. ¿Cuánto con un refresco de 60? Con 60 tengo bastante. Venga, sí. Venga, vamos. Ahí está, 100. Bien. Vamos a ver. ¡No, imagen! ¡No, no, 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 no! Se ha cargado a Marvy. Se ha cargado a Marvy. Vamos con Overall. Vamos con Overall. Se ha cargado a Marvy. Se ha cargado a Marvy. Vamos con Chispazo. Lo malo de imagen es como lo paralicen con Chispazo y me haga imagen. Es que me va a reventar. No, se ha quedado en rojo. A ver, a ver, Chispazo. No utilices... No, no utilices Hiperpoción. ¿Por qué has utilizado una Hiperpoción? ¿Por qué has utilizado una Hiperpoción? Vamos, vamos, vamos. No lo paralices. No lo paralices. No lo paralices. No lo paralices. ¡No lo paralices! ¡No! No, 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 Chispazo. Madre mía, como me haga imagen me revienta. Como me haga imagen es que me revienta. No me haga... Vale, 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 vale. Venga, vamos, vamos. Chispazo. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! Golpe crítico perfecto, Overall. Vale, 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 vale. Hemos perdido a Marvy, ¿eh? Hemos perdido a Marvy, pero hemos conseguido derrotar a Norman. Pero las reglas son las reglas. Aquí tienes. Vale, 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 vale. Darna recibió la medalla Equilibrio de Papá. Madre mía, hemos perdido a Marvy, ¿eh? Hemos perdido a Marvy. ¡Qué combate! Con esta medalla la defensa de tus Pokémon aumentará. Los Pokémon que conozcan el movimiento Meosur podrán usarlo para desplazarse por el agua. Este es mi regalo para ti, Darna. Sé que harás buen uso de él. Vale, la MT-42. Es su imagen, creo, ¿no? La MT-42 contiene imagen, duplica la potencia de los movimientos y el Pokémon está envenenado, paralizado o quemado. Puede sacar ventaja de una situación poco favorable. Ese es el problema que tenemos con el Equip. Que si... Cuando está paralizado, si me hubiera hecho imagen, es que me revienta, ¿eh? Como líder de gimnasio me entristece perder. Pero como padre estoy orgulloso y algo triste de ver que ya te has hecho mayor. Es extraño. ¿Este quieres treto? Anda, si estás aquí, Darna. Ven conmigo un segundo. Tengo algo para ti. Norma, discúlpanos un momento. Déjame a Darna un rato. Un momento, ¿eh? ¿Es treto o no es treto este? Pero si fuera treto, saldría, ¿no? Digo yo. No estará la casa de Blasco. O no es la casa de Blasco. Ahora no lo sé. Hola, Darna. Espero que no te moleste haber venido hasta aquí. Nuestro Blasco se ha curado del todo mientras estaba en Pueblo Verdegal. Y todo gracias a ti. Cuando Blasco se fue, le ayudaste a atrapar un Pokémon, ¿verdad? Creo que eso le hizo muy feliz. Y también me hizo muy feliz a mí, su padre. Es estupendo que Blasco tenga amigos tan buenos como tú. Estoy tan contento que quiero darte esto como agradecimiento. Vale, a mí me voy a hacer... Surf, claro, surf. Si tu Pokémon puede hacer surf, podrás ir a cantidad de sitios. Vale, ¿me vas a decir algo más? Blasco pronto volverá a casa. ¿Qué ganas tengo? Quiero contarte algo, pero no se lo digas a mi marido. Blasco se fue a Pueblo Verdegal sin decir nada a nadie. Blasco es débil, pero tiene una gran fuerza de voluntad. Estoy convencida de que volverá muy pronto. He hecho un hombre tón. Vale, 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 vale. Buen combate contra Norma, pero hemos perdido a un Pokémon que era bastante clave. Hemos perdido a Marvy. Aquí está Electro se ha quedado con 25, bastante. Y Draco se ha quedado con 15. Por lo demás, bastante bien. Overol se ha portado, ¿eh? Se ha portado Overol bastante bien. Y Marvy, Marvy. Qué pena haber perdido a Marvy. Bueno, vamos a ver el objeto. Se lo voy a quitar. Ahí está, que se lo muevo suerte. Y nada, nada. Venga, vamos a entrar porque necesitaremos cambiar de Pokémon. Bueno, pues venga, venga. Vamos a curarnos. Vamos a ver. Vamos a reestructurar todo el equipo y demás. Vamos más rápido. Ahí está. Y venga, hay que dejar a Marvy. Que no lo podemos utilizar ya. Vale. PC de Heredia. Y mover Pokémon. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Vale, llevamos unos cuantos, ¿eh? Llevamos unos cuantos y no me está gustando nada. Por lo menos esta vez está a nivel 40. Esta vez solo hemos perdido un Pokémon. Ahí está. Y a ver, a ver. ¿A quién saco? ¿A quién saco? Debería sacar algo de tipo fuego. La verdad es que tengo aquí a Charmander nivel 5. Sería bastante interesante. Pero yo le tengo que cambiar el nombre. Para sacarlo, Christian Torqual también estaría bastante bien. Tengo a Torchi también nivel 10. La verdad que Torchi me podría venir bastante bien. Tipo fuego y tipo lucha. Es igual que el Monferno que hemos tenido ahora mismo. Y sí, sería interesante, ¿eh? Creo, creo, creo que incluso más que Charmander. Vamos a sacarlo. Vamos a ver datos, a ver cómo es. Eh... Subo ataques de tipo fuego. Vale. Eh... Vale, ataque especial tiene 22. Uf, bastante lento, ¿eh? Todavía tiene 14. Vamos a ver... Y tiene... Tiene ascuas, pantalla humo, gruñido y arañazo. Vale, 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 vale. Espérate, quiero hacer más. Quiero ver a ver cómo es Charmander. Datos. Vale, subo los ataques de tipo fuego. Vale... 11... 11... 12 de ataque y 12 de velocidad. La defensa es bastante baja. Y tiene arañazo y gruñido. Vale, está a nivel 5. ¿Y en cuál estaba Torchi? Torchi, Torchi. Está a nivel 10. Vale, creo, creo que sí. Creo que Torchi. Creo que voy a sacar a Torchi. Vamos a ver. Torchi... Sacar... Ahí está. Perfecto. Y hay que recordar que hay que cambiarle de nombre a este Torchi. Así es que para el siguiente episodio lo liberaré todo lo que pueda. Y le subiré de nivel para que esté más o menos en los niveles en los que tenemos ahora mismo a los Pokémon. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer cambios porque tengo aquí... Hay que utilizar Refresh con Marvy y directamente nos lo acabaron con nosotros. Por favor, vamos a ver. Huevo suerte de nos repartir experiencia. Ahí está. Se lo vamos a dar. Se lo damos a Torchi para que vaya subiendo porque lo necesito subir hasta el nivel 40 por lo menos. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Y la verdad es que no sé dónde tengo que ir ahora, ¿eh? A ver, mapa de joven. Vale, me imagino que tendré que ir... Vale, puedo ir por aquí a Pueblo Escaso. Cruzar por aquí. Y luego debería ir a Ciudad Malvalona. Por esta ruta no he estado, así que me imagino que será esta ruta. La ruta 118. Creo que tiene que ser por ahí, ¿eh? Creo a no ser que pueda hacer esta otra ruta, claro está. Pueblo Azuliza. Voy a hacer esta otra ruta. Voy hacia Pueblo Azuliza. Y hacia Portual. No, pero bueno. Primero Escaso y hacia este lado. Que es... Por ahí puedo hacer Surf. Y por el otro lado no. Así es que venga, vámonos. Vale, vamos por aquí. Ruta 102. Aquí ya hemos atrapado. Vale. Aquí hay agua. A ver, puedo hacer Surf. No le he enseñado Surf todavía a ningún Pokémon. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no, que no, que no. Que quiere hacer Surf. Quiere hacer Surf. Vale. Aquí está Surf. Perfecto. Lo usamos. Y se lo vamos a enseñar aquí a nuestro Sekiro. Además es el único que puede. Claro está. Sí. Y Burbuja. Creo que tenía Burbuja. Vale. Aquí está Burbuja. Le quitamos Burbuja. Vale. Y Sekiro aprende Surf. Vale, bien, 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 bien. Vamos a ver si algo tiene buena pinta. Sí. ¿Se puede ir aquí arriba y hay algo? Vale. Ni nada. Así es que nada. Nos vamos por aquí. Vale. Pueblo Escaso. Vámonos, vámonos. Vale. ¿Por qué no es? En serio, era por aquí, ¿no? ¿No se puede hacer Surf por aquí en ningún lado? ¿Cómo va esto? A ver. A veces me pregunto cómo sería bajar por esta colina. Algún día lo haré, pero mientras seguiré pensando en la técnica que utilizaré. Y no es que tenga miedo, ¿ok? Vale. Pero déjame pasar a mí, que yo sí puedo. No me fastidies. A mí no me deja. A mí no me deja. ¿Por qué no me deja a mí? Pues yo puedo, ¿eh? Yo puedo. Y no sé por qué no me deja a mí. Vale. Venga, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Esa cueva quisiera entrar, pero tampoco me deja que entrar todavía. Vamos. ¿Cómo se iba a ese lado? Ahora no me acuerdo cómo se va a ese lado. Quiero ir a ese lado y no sé cómo se iba. A ver. Por aquí no es. Ah, por aquí abajo. Vale. Por aquí no. Por aquí tampoco. Tampoco. Y por aquí tampoco puedo pasar. Y esta no me deja pasar por aquí. Lo siento. No puedes pasar de momento, pero te invitamos a que visites el sitio del juego. Vale. Esto no quiero saberlo, que ya lo sabemos que está todo en la descripción. Pokémon salvaje. No, no quiero luchar. Venga, huir. Perfecto. Vale. Puede que tengamos que hacer la ruta del... La que estoy viviendo para abajo, de la azuliza y demás. Porque por aquí es que no se puede ir a ningún lado. Está ahí cerrado y no me deja ir. Y... A ver, mochila. No, 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 no. El Pokémon app. Mapa. Vale, es hacia arriba. Vale, vale, vale. Voy perdido porque es hacia arriba. Vale, vale, bien. Es por arriba, por arriba, por arriba. Vale. Uh, voy a comprar Pokéballs ahora que me acuerdo. Hola. Aquí quiero comprar... Eh... Pokéballs. Vamos a comprar... Voy a comprar 24. Ahí está. Fuera. Tengo pasta. Más de salva, eh. Hemos ganado y no he comprado casi nada. Así es que tengo muchísima pasta. Vamos a ver por aquí. A ver... Puedo ir por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, vale, vale. Puedo pasar por aquí. Vale, espérate, espérate. Snorla sigue aquí arriba. Vale, Snorla sigue aquí. No me deja pasar. Digo, si Snorla sigue ahí, me voy a capturarlo, eh. Pero no. Vale, venga. Hacemos surf. Vamos a ver... Vale, combate doble. Combate doble. Vamos a cambiar. Electro... Cambio. Voy a sacar a Oberon. Y... Draco. ¿Sería Draco? ¿Sería aconsejable? No, no. La verdad es que creo que sería mejor tener a... Cambio a Gorka. Ahí está. Y... Venga, vamos a luchar. Uh, me sale Pokémon aquí. No sé qué ruta es y no sé si puedo atrapar aquí, eh. A ver... Le damos a huida. A ver, ¿puedo atrapar aquí? Ruta 103, pueblo escaso. Vale, no está en la ruta 103, así que no puedo atrapar porque ya he atrapado. Vamos. Venga, venga, combate doble. Me he escapado del combate doble. Venga, quiero un combate doble. Aquí. Vamos con el combate. Mira por dónde vas. Colisión. Aquí no hay distancia. Deberías echarte a nadar. Vale, venga, venga. Vamos a ver. Este va a ser nuestro último combate aquí o del episodio que diga y luego ya lo dejamos. Vale, eso tiene uno cada uno. Un buizel y un tentacul. Vale. Vamos a ir por tentacul. Por si tiene ácido o algo. Así es que venga. Chispazo. Ahí está. Y... Ojo afilada. Venga, aguantas, aguantas. Están a nivel 23. No deberían ser muy difíciles. Además, chispazo debería cargarse a tentacul de un solo golpe. Ahí está tentacul debilitado. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Torch ya está a nivel 11. Vamos. Ha fallado. En serio he fallado. Puño, trueno, fuera. Puño, trueno y hoja afilada. Vamos. Bien. Ahí está. Vale, 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 vale. Vale, está derrotada, está derrotada. Cuéntame algo. Ah, claro, ya entiendo. Si tuviera un Pokémon como el tuyo, yo también haría surf. Yo solo estaba haciendo menos largo sin haber provocado la colisión. A ver, por aquí, por aquí. ¿Quién me llama? Tarna. Qué sorpresa. Soy Rosa. Espero que estés estupendamente. Quería decirte que acabo de ganar un combate. Mi Roselia se ha esforzado un montón para que ganáramos. Nos vemos. Vale. Y bien. Venga, vamos a dejarlo por aquí. Voy a dejarlo por aquí. El combate. El combate. Digo, el episodio. Ya estoy pensando en el combate que hemos tenido ahí contra Norma. Espero que os haya gustado. Ha sido bastante interesante ese combate contra Norma, aunque hemos perdido a Maddie. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Esto continúa y vamos directo hacia el segundo, hacia el siguiente gimnasio. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!